qué tal saludos de nuevo buenas tardes tras repasar la actualidad valenciana arrancamos ahora hoy un programa especial como les decíamos dedicado al santo grial en valencia como saben nuestra ciudad acogerá en 2021 un segundo congreso internacional esta noche queremos pulsar desde ahora desde 7 tele valencia la importancia del santo grial para la ciudad de valencia un poco de historia cómo llegó hasta nuestra ciudad y sobre todo saber lo que se va a abordar en este congreso internacional tan importante que ya se inició en el año 2008 importantes protagonistas y expertos en la materia les presento es jesús de salvador doctor de la universidad católica de valencia muy implicado en la organización de este congreso internacional jesús de salvador buenas tardes buenas tardes y gracias gracias a ti por invitarnos bueno me imagino que ya preparando todos y si estamos ya con todo lo que es la logística este arranque está aunque mucha gente puede pensar que es muy lejano es que un congreso científico está abierto a presentación de ponencias y comunicaciones con lo cual hay que darlo con tiempo para que los investigadores cuando lo escuchen esta convocatoria puedan aportar sus propuestas también interesante es mucho que aprender esta noche con ustedes también está con nosotros manuel zarzo forma parte también de la organización de este congreso es profesor de la universidad politécnica de valencia señor zarzo buenas noches buenas noches qué tal un placer estar con vosotros aquí bueno una gran importancia la de este congreso de nuevo no sí sin duda la verdad es que para la ciudad de valencia pues es todo un evento y estamos muy orgullosos de poder organizarlo y con mucha ilusión bueno pues comenzamos por ahí jesús que es el centro español de cindonología para ubicarnos porque es quien va a organizar por segunda vez este congreso efectivamente el centro español de cindología es un centro de investigación de todas las reliquias que están relacionadas con un personaje histórico un personaje histórico que vivió hace dos mil años que se llama jesús de nazaret aparte del componente religioso evidente y conocidos por todos es un personaje de la historia como personaje histórico ha dejado un rastro una serie de elementos que desde una perspectiva científica pues se investiga en este centro español cuya sede es valencia de toda españa donde desde múltiples disciplinas científicas médicas forenses históricas se investiga este personaje histórico bueno pues importante resaltar también la labor de este centro de cindonología no sé si quiere añadir algo en este sentido bueno el nombre quizá es un poco curioso cuando la gente lo escucha dice a ver esta palabra nunca la he escuchado la sintonología viene de la palabra síndone que en griego significa sabana entonces sobre todo es porque fundamentalmente estudia la sabana santa como reliquia que aporta pues mucha información sobre el personaje histórico de jesús de nazaret entonces de ahí viene la palabra sintonología no como la ciencia que estudia la sabana santa pero sobre todo también otras reliquias importantes atribuidas a jesús de nazaret y entre ellas dos que están en españa que son el sudario de oviedo que y otro pues el santo cáliz que tenemos en valencia así que digamos pues fundamentalmente el centro español de sinología pues se dedicaría al estudio de la santa del sudario de oviedo del santo cáliz y de algunas otras reliquias digamos menores que también pues tienen su importancia por supuesto así es bueno teníamos que trasladarnos a los días 7 8 y 9 de noviembre de 2008 se celebró ese congreso primero del santo grial han pasado 12 años y nos gustaría pulsar también con ustedes qué sé cómo se iniciaron estas investigaciones y sobre todo las principales conclusiones y titulares que dejaron ese congreso pues fíjate silvia se habían hecho investigaciones muy individuales algunos personajes incluso desde el principio siglo a mitad de siglo 20 el beltrán pero no se había hecho un congreso científico internacional en esa época 2008 estamos hablando en valencia parecía que era un momento de eclosión de eventos internacionales no entonces hubo una coincidencia de distintas personas jorge manuel rodríguez almeral presidente del centro español de sinología el dean de la catedral juan pérez don jaime sancho el canónico de la del santo cáliz juan morote vice rector de la universidad católica y yo mismo que estaba en la junta de la cofradía del santo cáliz que hicimos hay una especie de masa crítica para arrancar este congreso el cual quería mostrar a la comunidad científica por una parte y a todo el público general valenciano porque el santo cáliz yo creo que es primeramente ignorado muchas veces por muchos valencianos no ahora y últimamente cada vez menos poner en valor que es un objeto que es muy investigable desde el punto de vista científico histórico y las como preguntar las conclusiones de aquel congreso es que no se encontraba ningún ningún dato que dijera que no podía ser y que además había muchas investigaciones históricas y literarias que apuntaban a que será con toda probabilidad cuanto más investigaba más parece ser el cáliz que estuvo en jerusalén en la última cena han pasado 12 años y mucho ha cambiado las investigaciones le preguntamos así entraremos luego en profundidad señor zarzó si yo diría que sí algunas investigaciones bastante relevantes que vamos a dar a conocer en este congreso sin duda yo creo que han sido bastante significativas entre ellos bueno desde la universidad politécnica de valencia pues fundamentalmente con las aportaciones del profesor son gel que fue pionero hace unos años en unas importaciones unas aportaciones bastante relevantes sobre santo cáliz y a partir de ahí pues hemos creado un pequeño equipo de científicos y la verdad es que en estos últimos años pues yo diría que sí que hemos realizado aportaciones pues muy novedosas y desde luego es todo un reto porque un poco la idea es que como el año jubilar del santo cáliz se celebrará en valencia cada cinco años pues nosotros tenemos intención de poder celebrar un congreso cada cinco años de modo que bueno pues poder aportar novedades pues cada cinco años es todo un reto así que bueno pues ahí estamos con mucha ilusión bueno ilusión preparando este gran congreso y entre las ponencias se va a estar el escritor sergio solsona jesús como me lo presentaría efectivamente pues es un escritor que con su trabajo de investigación de escritor pues yo creo que se hablan de porcentajes es muy difícil hablando de reliquias de porcentajes pero lo que sí que es claro es que al cien por cien la literatura agriálica la literatura de la épica medieval el ciclo artúrico tiene su entronque con el santo cáliz que estaba en san juan de la peña que es el que tenemos en valencia ahora mismo y el que uno de los investigadores que más lo ha acreditado y más lo ha demostrado es sergio solsona precisamente pues vamos a saludarlos sergio solsona buenas noches hola buenas noches a todos y gracias por participar también hoy en siete tele valencia bueno me imagino que también ilusionado con la participación de este segundo congreso en el año que viene pues sí la verdad es que es una gran responsabilidad es como como en términos estadounidenses no es como como torear con picadores no empezar a torear con picadores en gran plaza es exponer con con la mayor claridad posible pues esto la la como se conecta a este mundo artúrico con con el con el santo cáliz de valencia en su versión legendaria o literaria que sería el santo grial y rectificar un poco algo que la gente no entiende mucho es porque se une con el rey arturo como como se hizo esta esta mezcla tan 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 que al principio parece tan tan difícil con con este rey que que como el santo grial los ingleses iban buscando durante siglos y no han encontrado es sergio todo muy relacionado con sus dos libros parcifal y alfonso primero batallador si eso es eso es es el hacer una análisis comparado entre los textos y la vida del de alfonso primero batallador ley de aragón y navarra y y para 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 entender que que gran parte de toda esta literatura que nos habla de un rey arturo se está refiriendo a este personaje y a su devoción por el por el santo cáliz por el transformado en el en el en el grial de de cretien de troyes y en esos y en esos versos jesús emmanuel no sé si quieren preguntar o aportar algo de él a sergio solsona lo que nos está explicando yo darle enhorabuena porque cuanto más leo el libro en el tuve largas conversaciones una clara con un largo café y la verdad que es una maravilla el esos cientos de versos del parcifal y del percival ponerlos en relación con un personaje histórico eso tiene un trabajo muy arduo y muy espeso por decirlo de una manera enhorabuena sergio gracias gracias jesús sí la verdad es que a principios suena a priori suena descabellado decir sí es que además de estar en la mesa más importante del mundo que es la la mesa de bendición de jesús ese objeto pudo estar en una tabla redonda junto a los mejores caballeros de la europa medieval que que eso a priori parece una cuestión fabulada o fabulosa pero no parece que que tiene consistencia de que alrededor de este objeto estaban estas personas que dieron origen a junto al junto al batallador junto alfonso primero dieron origen a esta a este mundo artúrico pues claro hay una ciencia que se llama la arturología que también tenemos que poner un poco patas arriba porque llevan también mucho 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 tiempo estudiando estos textos intentando encontrar esta fuente y parece que la fuente es la tenemos localizada sergio decía jesús de salvador que ha sido una ardua investigación cómo ha sido este proceso cuéntenos pues bueno ha durado varios años y tampoco empecé empezó como un juego y luego al ir encontrando miguitas al ir encontrando esos detalles pues ya se convirtió en una en una hipótesis un poco plausible que se puede presentar no al principio oye pues a esto se parece no esto podría ser entonces viajas a san juan de la peña y dices aquí está todo el mundo artúrico o sea con la convicción y luego encontrar esos esos datos que han aparecido en el camino muchas veces buscándolos y otras veces encontrándolos porque a veces que la mejor manera de buscarnos no perseguirlos sino que lleguen entonces ha sido muchos años y y llegar a a esto que bueno en principio suena ya lo digo suena 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 un poco un poco descabelló pero eso aparecen los personajes aparece camelota para todo ese mundo mágico que conoce todo el mundo pues tiene su su contraparte histórica igual que ocurre con el santo calip y el grial señor zarzo quería preguntarle algo pues la verdad es que no tengo el placer de conocer a sergio y bueno pues no sé estoy encantado de poder pues compartir este congreso yo más me centro en la parte digamos científica es decir en la arqueológica o sea estudiar el objeto como tal no o sea no tanto su historia que de eso un poco pues es jesús el que coordina la parte del congreso yo estoy más bien coordinando pues el estudio del objeto en fin un poco desde la ciencia que sigue la arqueología y todos los enfoques multidisciplinares de muchas ciencias que pueden pues aportar sus pequeños granos de arena para entender mejor la información que nos da ese objeto como tal el santo cáliz sergio solsona me imagino que ilusionado nos decía con esa ponencia la tiene ya enfocada que nos va a aportar en esa ponencia sergio solsona pues en principio es es poner en valor lo que es la ruta del santo grial y intentar desvelar los otros caballeros que estuvieron junto al santo cáliz que tienen su también su contraparte contraparte histórica tenemos a a ruto tercero de alperch de alperch sería nuestro perche cheval no que no sólo por el nombre por este aparecido fonético sino hay muchas más conexiones para localizarlo este caballero y luego igual que se puede localizar si esto es cierto si es igual que se localiza este caballero se pueden localizar más personas pues ahí iremos desvelando pues si existió por ejemplo lancelot si existió galvén si poniéndole nombres a esa a esa tabla redonda y si existió en sí la tabla redonda y que podemos aportar a eso desde una base no historiológica porque no vamos a encontrar un documento sino de una visión global de del momento de los personajes que es que se juntaron en torno a este a este objeto y a este momento de la historia esto es apasionante sin duda si es apasionante vas investigando y cada vez vas encontrando como decía muy bien sergio miguitas ese camino que vas viendo nuevos nuevas posibilidades y líneas de investigación a su vez sergio solsona enhorabuena por esa labor me sumo a lo que decía jesús de salvador gracias por haber entrado con nosotros en directo esta noche y seguiremos muy pendientes del congreso y especialmente de su ponencia cuídese sergio buenas noches buenas noches gracias bueno cuéntenos porque el congreso tendrá dos grupos de ponencias muy diferenciadas qué vamos a ver en estos dos grupos jesús pues claro a la hora de abordar el aspecto científico del congreso dijimos bueno hay que ver distintas perspectivas porque hay distintos aproximaciones en la investigación de ese objeto material ese objeto material que es una reliquia como objeto en sí tiene una investigación material física como decía muy bien bueno lo zarzo es que lógicamente es una pieza pero esa pieza está compuesta de elementos elementos que se han ido incorporando inscripciones distintas composiciones todo eso tiene un análisis material científico en cuanto a ciencias experimentales podríamos decir después está el aspecto histórico que son las ciencias humanísticas ese objeto en sus dos mil años de vida ha ido dejando un rastro y entonces el rastro ha puesto en evidencia que ese objeto que partió de jerusalén ha estado en sitios distintos sitios que hay que ir siguiendo a lo largo de la historia y del mapa de europa y del mediterráneo entonces por eso se hizo básicamente dos grupos ciencias experimentales ciencias de humanidades y entonces la parte como mira dicho manuel experimental científica es la que él desarrolla y yo estoy más yo estoy en la parte científico historicista bueno pues una parte importante con numerosas ponencias no sé si nos puede avanzar algo de lo que vamos a poder escuchar en el 2021 sí claro por supuesto pues pues en principio tendría una sesión introductoria donde pues a base de fotografías pues presentar sobre todo pues que es el santo cáliz quizá porque bueno aunque es bastante conocido pero hay algunos detalles de la pieza que a lo mejor son poco conocidos entonces la primera ponencia pues hemos invitado a la persona que hizo el primer registro tridimensional de la pieza que está disponible en internet pero yo creo que es poco conocido entonces pues bueno pues vamos a hemos invitado a la persona que se encargó de este registro y bueno pues un poco pues para que cuente cómo fue este procedimiento que la verdad pues yo pienso que también es poner en valor de esa pieza porque en internet pues cada uno pues puede no sólo ver sino también puedes girar y ampliar los detalles y nos pareció bastante interesante después en segundo lugar vamos a presentar fotografías inéditas del santo cáliz a cargo de un profesor de la universidad politécnica que es experto en fotografía y tuvo la oportunidad de poder fotografiar de cerca el cáliz y entonces pues nos aportará algunos elementos pues inéditos porque se hicieron pues fotografías con luz ultravioleta fotografías a escala de algunos detalles y en fin yo pienso que también será una ponencia bastante interesante y después un poco sería por una parte el estudio de lo que es el cáliz de piedra de ágata que es propiamente en sí la reliquia entonces y luego ya una segunda parte sería la parte de la orfebrería que llamamos que sería pues la pieza intermedia de oro y luego pues la base que es esta naveta invertida de piedra calcedonia pues también un poco la orfebrería entonces claro la parte más importante que sería pues en sí el estudio de la copa de ágata que es la que supuestamente utilizó Jesús de Nazaret en la última cena pues claro siempre nos ha parecido un poco complicado el estudio porque claro datar una pieza de piedra pues no se puede hacer ni carbono 14 ni otras técnicas que son propias de materiales orgánicos y siempre pues para los científicos pues que no somos expertos en esta cuestión pues nos parecía pues como un poco difícil abordar cómo podemos enfocar un estudio de una pieza tallada en piedra es más probablemente un tema de la arqueología pero lo que hicimos fue un registro en tres dimensiones con alta resolución con un equipo de los más punteros que actualmente existe en el mercado y entonces con una resolución de creo que eran 0,2 milímetros con esto lo que se consigue es pues poder caracterizar la copa con una resolución tan alta que incluso podemos pues identificar pequeñas irregularidades que hay en el tallado esto permite incluso estudiar pues cómo se talló la pieza y claro pues estudiando cómo se talló podemos un poco pues aventurar su antigüedad bueno pues interesante esa parte también de las ponencias enseguida le preguntamos más pero por abrir con jesús de salvador hablamos del santo cáliz hablamos del santo grial qué diferencias hay con otros griales sí, griales si uno entra en internet aparecen muchos pero claro hay algunos que son inviables al primer golpe de vista unas lámparas de aceite de 5 litros que se le llama un cáliz del santo grial después el santo catrino de génova que es una bandeja es una bandeja es un frotero muy bonito eso sí pero es un frotero entonces otro que es del siglo V con inscripciones célticas o sea cosas que son inviables que o sea que nada más a un observador profano en la materia dice esto no puede ser una copa de celebración eucarística una copa así por la forma el volumen la manejabilidad en las inscripciones celtas hay distintos elementos que ya echan para atrás el último que ha surgido por ejemplo así que es más la competencia pues es el de doña urraca el de doña urraca que es curioso ver de dónde sale que es el santo grial de un manuscrito que no se sabe dónde está que no sabe quién lo leyó que el que lo leyó dice que no está pero que es una historia un poco enrevesada y curiosa y muy moderna que se cae un poco por su peso entre muchas cosas porque la monarquía asturleonesa tenía una cámara santa donde tenía sus reliquias que tenían por ejemplo el santo sudario que ha comentado manolo zarzo y otras reliquias no es extraño que teniendo el santo sudario también de cristo no guardasen con ese santo sudario la copa de cristo y que nadie supiera que era la copa de cristo hasta hace diez años mientras que el santo sudario todo el mundo sabe o todo el mundo ha oído de allí de asturias que es la cama santa donde se guarda el santo sudario y que el santo cáliz de valencia que antes estaba en san juan de la peña era el santo cáliz santo grial que usó cristo esto es de repente un momento una oportunidad que alguien dice pues esto pues como ese material parecido pues podría ser vamos a ver si cuela si así hacemos también porque ojo en todo este tema en las reliquias igual que en otras cosas de la vida de los humanos de las personas pues hay gente que se aprovecha que quiere hacer negocio o muy bien intencionada que enseguida se deja llevar y ve y encuentra lo que va buscando va buscando una cosa y dice ah pues y lo encuentra entonces ahí hay distintas cuestiones que conectan está interesante sin duda alguna por cierto quería preguntarles a los dos el tema de la importancia del santo cáliz en la ciudad y sobre todo si los valencianos conocemos la historia hay un gran desconocimiento sí yo diría que sí sin duda o sea yo creo que todo el mundo pues asocia pues la sabana santa con turín y todo el mundo sabe pues que turín pues es un atractivo pues turístico precisamente por este por esta reliquia tan importante y sin embargo desgraciadamente pues valencia no es conocida por una reliquia tan importante y yo creo que precisamente el hecho de que ahora cada cinco años valencia tendrá un año jubilar será a partir de ahora un reclamo turístico muy importante y por eso pues los valencianos nos tenemos que poner las pilas sobre todo para dar a conocer su importancia y por eso un poco arranca la idea de este congreso o sea pues los que trabajamos en la universidad pues con esta misión de estudiar y de investigar y de divulgar pues ahí estamos un grupo de profesores que nos hemos propuesto pues como valencianos que somos y como investigadores pues investigar en algo tan nuestro tan propio y tan apasionante como es una copa de ágata que supuestamente es la que utilizó Jesús de Nazaret y darla a conocer estudiarlo porque si algo se quiere divulgar y se quiere dar a conocer por supuesto antes se tiene que estudiar esto está cambiando Jesús pero que mal lo hemos hecho hasta ahora pues si la verdad es que si otra ciudad española tuviera una reliquia de Cristo y dos papas como tenemos Valencia vamos peregrinaciones de todo el mundo no sabemos los valencianos estamos vivimos tan bien y tan rodeados de maravillas que damos por supuesto que es lo normal y no es lo normal cuando uno sale fuera ve que el entorno que tenemos aquí las maravillas y este cáliz tenemos que explotarlo el santo cáliz es un elemento que ratifica la importancia histórica de Valencia porque está aquí porque fue capital de la corona de Aragón la pregunta que queríamos hacer es que como ha parado el santo cáliz aquí esta es porque era capital o sea aquí nacen viven multitud de reyes de la corona de Aragón Alfonso V el magnánimo de hecho traslada todo el reliquario de la corona de Aragón desde Barcelona a Valencia porque es la sede es Valencia es la ciudad más importante de la corona de Aragón y una de las principales de la península ibérica entonces él trae aquí al palacio real en 1424 espero no irse en las fechas con tantas fechas uno se despista trae todo el reliquario a Valencia entre ellos el santo cáliz entonces claro porque somos capital somos la ciudad fundamental y más importante de todo el Mediterráneo de la corona de Aragón así llegó a Valencia el santo grial y queremos también preguntar ¿ha estado alguna vez en peligro el santo grial? sí claro por supuesto durante la guerra civil siempre que ha habido guerras por supuesto todos los conflictos o sea pues como todo lo importante entonces desde la invasión de los musulmanes en el año 711 pues es quizá pues cuando el grial pues fue por primera vez puesto en peligro entonces pues tuvo que estar escondido por las montañas de los Pirineos y tuvo pues múltiples escondites por aquellas montañas y bueno estuvo en San Juan de la Peña muchos años y ahí pues con un lugar que es bastante escondido entre las rocas y pues gracias a Dios pues allí se salvó y cuando salió pues efectivamente pues las guerras que ha tenido España pues lo han puesto en peligro sobre todo pues en la guerra civil y luego en la guerra de Napoleón y eso se nota en el estado del santo grial sí porque incluso tuvo su fractura se rompió sí sí en mitad del siglo XVIII se usaba en Semana Santa en Cuaresma y se le cayó al canónigo y se rompió esta láctea notarial donde recoge la reparación con resinas de la pieza está perfectamente datado y el pobre canónigo cuentan que el del disgusto se murió a las dos semanas se murió claro se murió bueno pero es una anécdota que no conocíamos no es que quiera hacer una leyenda al respecto pero se murió se murió a las dos semanas el pobre porque además la historia del santo grial claro está unida a la historia del hombre y es una historia de guerras persecuciones y de poder porque desde su propia eucaristía última cena que salen huyendo porque el poder cree que es el rey de los judíos que quiere sublevar al pueblo de Israel después va a Roma en Roma el emperador quiere hacerse con las riquezas de los cristianos entre otros los tesoros que tiene en el que estaba en San Lorenzo claro y San Lorenzo lo tiene que poner a buen recaudo y por eso llega a España de rebote después en San Lorenzo como bien ha dicho Manolo los musulmanes intentan hacerse con las reliquias las reliquias que las escondemos en las montañas es toda una historia que bueno no es que dé para una película es que da para una serie una novela histórica sin duda de películas bueno novelas históricas que últimamente se están relacionando también con el santo grial de Valencia sí sí la verdad es que están surgiendo muchas pero claro o sea yo como científico uno siempre echa de menos lo que son los estudios científicos porque no los hay hay pocos la verdad es que desde un punto de vista arqueológico el primer estudio serio fue el que realizó el profesor Antonio Beltrán en el año 1960 que publicó un libro que durante muchos años pues ha sido un poco la referencia o sea el estudio más serio objetivo arqueológico sobre la reliquia las conclusiones del profesor Beltrán es que no había nada que objetara a que ese cáliz de Agatha pues hubiera estado en la última cena pero desde entonces pues prácticamente no han habido como estudios serios y claro pues un poco lo que echábamos en falta los investigadores es que esto no podía ser porque desde el año 60 hasta ahora pues ha pasado mucho tiempo y había que poner en marcha algún tipo de estudios como he dicho antes un poco pues las dificultades eran pues claro cómo estudiar un objeto de piedra tallado qué se puede hacer cómo se puede adaptar qué tipo de investigación se puede poner en marcha entonces yo creo que quizá la dificultad era pues un poco no saber cómo abordarlo un poco porque claro quizá es un tema más especial de los arqueólogos y claro los que no somos arqueólogos pues nos quedamos así un poco sin saber un poco cómo abordar el tema pero bueno poco a poco pues en base a hablar con mucha gente y a pensar y pues surgieron muchas ideas y al final pues se logró formar un equipo multidisciplinar y bueno pues en base a ello pues al final pues la gente se ha puesto a estudiar y en este congreso pues vamos a también a poner en valor esta parte destacada hemos hablado mucho de la importancia del santo grial a la ciudad de Valencia pero también a nivel de España es algo que se comenta poco que se dice poco Jesús fíjate a nivel de España cuando vienen dos papas a España y celebran con él como fue Benedicto XVI y Juan Pablo II o sea es un tema que tiene su repercusión fuera de nuestras fronteras hay otro detalle muy poco conocido que el emperador del rey de reyes el emperador Hales el Asi que es un nombre un poco etíope complicado de pronunciar cuando visitan los años 70 a España y está en Madrid le dicen que si quiere conocer algo de España dice pues quiero ir a Valencia a ver el santo cáliz bueno lo llevan está registrado en el libro de honor su firma y al año siguiente que le devolvemos la visita va a su majestad el rey Juan Carlos entonces a un príncipe le lleva una réplica del santo cáliz de Valencia que hay las fotos que en internet la pueden ver como le devolvemos trasciende fronteras recordemos que el rey de reyes de Etiopía es el que ellos dicen que tenían eran depositarios del arca de la alianza como reliquia sagrada y después otro elemento muy importante a nivel internacional es que el santo cáliz es un poco lo que decía yo la historia de los hombres que sea un tema mundano es el que financia todas las conquistas de la corona de la gol y de España en el Mediterráneo porque Alfonso V en el magnánimo conquista Nápoles e inicia la política exterior en el Mediterráneo nuestra depositando todo el reliquario de la corona de la gol entre ellos el santo cáliz en la catedral a cambio de un préstamo para financiar su empresa en el rey de Nápoles y Sicilia fíjate si está entroncado con toda también la importancia con la importancia histórica e internacional nos recordaba Jesús de Salvador ese momento de los dos papas con celebrando la eucaristía con el santo cáliz cómo fue ese momento también qué medidas si se conocen se tomaron de seguridad bueno pues respecto a Juan Pablo II se cuenta la anécdota de que el cáliz era tan poco conocido que incluso tampoco se sabía hasta el último momento que si se iba a utilizar o no y que cuando el papa lo estaba utilizando pues los comentadores de televisión no lo conocían y que incluso pues algunos citaron otro cáliz que no era es decir que se ve que era tan poco conocido el santo cáliz que incluso pues la gente que lo estaba viendo no lo reconocía y entonces pues claro para los valencianos nos choca ese detalle pero en fin pues un poco pone de manifiesto pues un poco el desconocimiento que debemos de sacar más pecho por eso conocer y explicar mejor nuestra historia y después cuando vino Benedicto XVI a Valencia se cuenta la anécdota de que como es así un poco más tímido pues se le invitó a utilizarlo pero él pues no decía ni que sí ni que no porque claro dicen que como que no se atrevía a utilizarlo y sobre todo porque como ha dicho muy bien Jesús pues se fracturó y está como si dijéramos pegado y entonces la verdad es que utilizar un cáliz pegado pues da un poco de impresión porque yo siempre pienso que es como que en cualquier momento se te puede despegar y la responsabilidad que conlleva también entonces yo no sé muy bien si era por eso o por y no lo usó sí lo que pasa es que hasta el último momento no se sabía y entonces se desveló o sea prácticamente hasta minutos antes de la Eucaristía no se sabía si lo iba a usar o no y entonces pues fue la verdad es que todo un honor que finalmente sí que lo utilizó y claro pues esas fotografías que dieron la vuelta al mundo porque como no cuando viene un papá a Valencia pues o cualquier ciudad pues las imágenes se divulgan por supuesto y se quedan ahí también un reconocimiento a nivel internacional y se evitaba comentar entre cosas porque como hemos dicho hasta varias veces en peligro el jefe de la SSS Himmler vino a España a por él lo único es que se equivocaron o fue dirigido a Montserrat porque en el Parsifal hablan de Monsalvach entonces dijeron que la traducción de Monsalvach era Montserrat y ahí se presentó hay fotos de la momento como se presenta allí pidiendo a ver el santo el santo cáliz a Montserrat los monjes se quedaron un poco alucinados viendo a Himmler jefe de la SSS apareciendo y pidiendo el santo cáliz entonces también hubo por parte de hebreos han querido comprarlo o sea es una pieza muy codiciada por eso los movimientos han de ser muy sigilosos y cuenta la anécdota don Jaime Sancho canónico celador en ese momento que cuando estuvo en la visita el papá Benedicto XVI le preguntó Evero Evero es verdad y entonces le tuvo que explicar rápidamente diéndole todos esos detalles más concretos diciendo que sí que sí que es que no sé lo que se dice sino que fíjese aquí la inscripción el tipo de copa porque claro es que es una pieza que desde el punto de vista religioso no es lo fundamental porque es una pieza pero claro desde el punto de vista humano ¿quién no tiene una fotografía de algún familiar en su casa? pues es lo mismo el santo cáliz es una fotografía de un objeto que ha estado en contacto con un personaje histórico que es Jesús de Nazaret igual que nosotros llevamos la foto de la mujer los niños o de los padres en la cartera pues es bonito recordar tener ahí un objeto relacionado con un personaje y que está en la Catedral de Valencia nos gusta insistirlo porque por este desconocimiento que existe y que ahí tenemos imágenes que nos ponen nuestros compañeros bueno cuéntenos ¿cómo se encuentra ahora mismo con esa protección tan importante en medidas de seguridad? se han ido incrementando además a lo largo de los años por distintas cuestiones incluso por cuestiones de terrorismo yihadista que siempre también hay tienen ciertas fijaciones por ejemplo el grupo que atentó las gambas tenía documentación de la Catedral de Barcelona de la Sagrada Familia o sea también hay que tener cuidado porque hay que tenerlo muy bien protegido porque puede estar pues aparte de esotérico tema económico yihadismo la verdad que es una pieza única una pieza única que guarda esas medidas de seguridad si tiene un cristal blindado y por lo tanto pues no nos podemos acercar demasiado para verlo lo cual es una pena porque en fin queda como un poco lejano y sería una pena que no nos pudiéramos acercar por lo menos medio metro o por lo menos que pusieran una cámara para ampliarlo y que de alguna forma se pudiera acercarlo más al público está como muy distante esto debería corregirse yo pienso que con las nuevas tecnologías se puede corregir sobre todo yo creo que una de las cosas que la gente no sabe es el color a mí me sorprendió la primera vez que vi porque siempre los valencianos hemos visto el santo cáliz tal cual está en su urna de un color así como marrón chocolate o marrón castaña sin embargo me llamó la atención una vez que estaba viendo un reportaje y de repente pues como se iluminó una luz y de repente me di cuenta como cambiaba mucho el color del santo cáliz y cuando lo vi por primera vez me quedé como bastante sorprendido porque dije algo ha pasado porque esto no puede ser y desde entonces esto pues ha sido como un hecho que me ha llamado la atención entonces la gente no lo conoce pero santo cáliz cambia mucho de color cuando se ilumina entonces pues yo creo que lo más interesante sería pues que pusieran algún sistema de iluminación está muy apagado es cierto claro de modo que se pudiera ver eso ese cambio de luz como cambia la tonalidad cuando se ilumina con luz desde dentro incluso curiosamente la base incluso la base que tiene el mismo tono que la copa de Agatha resulta que cuando se ilumina también cambia de tono y toma exactamente las mismas tonalidades que la copa es decir esto lo presentaremos también como novedad en el congreso es una contribución es decir que la base se tomó o sea buscando una piedra pero que incluso tiene las mismas tonalidades es decir que y además yo diría que precisamente este rasgo es una de las pistas que apuntan a su autenticidad porque de hecho ese cambio de luz perdón ese cambio de color y de aspecto que toma el santo cáliz cuando se ilumina resulta que con una luz adecuada toma una especie de aspecto de llama encendida una especie de fuego y para mí eso es una de las pistas más importantes que lo relacionan con su autenticidad fijaos en la última cena que se realizó pues ya con la penumbra con luces de velas ¿no? pensar en esta copa de ágata que de hecho además es mucho más traslúcida de lo que parece porque a simple vista parece más bien opaca pero no lo es cuando lo ves de cerca y cuando tienes la posibilidad de iluminarlo te das cuenta que es muy traslúcida pues bien esta copa que es traslúcida cuando se ilumina que adquiere este aspecto de llama de fuego realmente en sí es mucho más simbólico de lo que parece porque precisamente esta copa con el simbolismo de una llama de fuego pues muy perfectamente podría ser como una catequesis en relación a la Eucaristía ¿no? porque la Eucaristía precisamente es como el Espíritu Santo que en forma de llama de fuego pues estaría como como simbolizado en esa copa bueno pues una aportación que se va a hacer en ese congreso seguiríamos horas y horas hablando con ustedes pero el tiempo no nos da para más así que les voy a pedir un titular de la jornada un avance de lo que va a ser ese congreso internacional 2021 sobre el Santo Grial en Valencia Jesús de Salvador ¿cuál sería su conclusión? mi conclusión es que cuanto más se investiga el Santo Cali de Valencia más claro es la autenticidad como Santo Grial bueno pues un buen titular Jesús enhorabuena por el trabajo realizado le seguiremos de cerca y Manuel Zarzo profesor también de la Universidad Politécnica de Valencia ¿cuál sería su mensaje final? pues animar a los científicos a estudiarlo y sobre todo que la ciencia no tiene nada que objetar a la hipótesis de que el Santo Cali estuvo presente en la última cena de Jesús de Nazaret muy bien pues gracias a los dos también a Sergio Solsona que lo tuvimos como invitado escritor que también dará una ponencia en este congreso buenas noches nosotros nos despedimos así recordándoles que mañana volvemos como siempre a partir de las 8 llega la información esto ha sido Hoy Agora buenas noches cuídense ¿cuál sería su mensaje? CC por Antarctica Films Argentina